hola como están todos bienvenidos a un vídeo más que con michelle blogs miren pues como pueden ver hoy es el primer día aquí en el rancho y lo que vamos a hacer ahorita vamos ponemos a trabajar andamos bien desvelado en esta persona desvelado otras buenas a esta vez no traje compañeros para manejar me lamenté yo solo desde allá hasta acá y la neta si se nos desvelamos y luego batallando con los gobiernos todos que quieren pura feria también pero bueno gracias a dios este viaje no no repartimos dinero por el camino no dimos dinero al gobierno ya cada vez vamos aprendiendo más cómo defendernos con ellos nomás tienes que defenderte con ellos en un palito de ciruelas ya que está bien rojo de las ciruelas que están maduras pero sí pues ahorita gente pues es temprano verdad como le estaba diciendo y yo ya me cambió ahorita y vamos a poner a repartir paquetería ahorita vamos a llevar a repartir paquetería y ponemos a cambiar sacar compromiso es y porque tenemos que sacarlo entonces pues normal les quería iniciar el vídeo aquí que ya llegamos todos bien gracias a dios nos fue todo bien en el camino todos nos comunicaciones entonces vamos a trabajar ahorita vamos a ver cómo está este vídeo vamos a ver que le grabamos y vamos a ver ahorita que a ver cómo nos va el día de hoy así que sigan viendo gente espero que este vídeo les guste sea a su agrado pues ya volvimos al rancho otra vez vamos a estar aquí nada más hasta el día sábado sábado me regreso para allá porque mandar cositas de aquí la gente que son de aquí que tiene familia aquí alrededor y de aquí el puchote me voy a regresar el sábado si están interesados en mandar cosas de aquí para allá voy a llevar poquitas cosas se pueden poner en contacto conmigo y o pueden venir aquí a la tienda preguntar cuándo me voy a ir y se las llevo yo las cosas así que me voy a regresar también me voy de este sábado que vamos a estar como a estamos a primero hoy lunes como el 5 me regreso y me voy a regresar como el 15 de dalas para acá otra vez para que junten cosas y yo se las traigo también todo bien todo seguro no se pierde nada todo bien así que gente pues bienvenidos a un vídeo más espero que este vídeo sea desagrado y les gusta si les gusta no se les olvide suscribirse y regalarnos un like y siguen los manguitos ya ya es tiempo de que se están cayendo ya de maduro los dijeron la canción mira otro mundo comer hasta el gorro de la tienda así que viene kevin ya le hable alegre cabo cabo leo el mensaje de él ya viene para acá ya pero andale coche lo encontré con la betis legale quitarte tu guacha qué pasó mi amor ya llegué me extrañaste chiquitita me extrañaste no llores no llores no llores no que es el aire ya llegué y otros días más jajaja vamos a ir a trabajar Kevin va a venir aquí viene para irme a descargar la trailer aquí están todos nomás así que vamos a chambear bueno buenos días vamos a hacer todos los calderas para decir que la serie me parece que me va a salir hasta la puerta de la casa y ya volviste tan amiguito que estabas en el norte tienes algo que ser no me dio por el perico no, se canceló ¿qué se canceló? o no hicieron nada no, como así soy yo mi gente eso nomás ahí está gente ¿cómo han sido doña Berta? ¿cómo se siente su primer día aquí? ¿qué hizo de comer? hay carne de chile de cifra y hay pochita de carne que muestra o carne en la que traje ayuda ya está haciendo hambre ya está haciendo hambre mira chilito chilito de ciruguela ya el pollo va a andar bien en el mochilado también ya el pollo va a andar bien en el mochilado ¿qué? 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 ¿qué dijo Kevin? dile excuse me dile ¿qué? ¿qué dijo tu pollo? dice que allá anoche dije le voy a poner la mochila al otro guachi dice pues dame la me dice debe de que se lo des a los guerreros dice Kevin excuse me ¿y por qué te picaste Kevin? ¿qué quise decir Kevin? porque Kevin me dio uno al final igual fue uno pero me miro a mí Alex ¿qué quise decirte? ya cuando me miran a mí ya responde pero mientras no me mire ya ¿eh? deja la voz para adelante vamos a ver vamos a ver vamos a verla para adelante hoy nomás se sobró un billetín estoy aquí con la coca de pérdida algo bien viene bien sucia el día escucha más recho escucha más recho la joda la joda entre la Kevin y vamos a pasar a descargar vamos a ver vamos a ver ¿qué? ¡eh! ¡el barco! ¿cuál? ven ¿para ti? ¿de parte de aquí? pues mía ¿no quiere una mochila? ¿a la que iba a usar aquel? no pues yo le iba a dar la mea usada pero pues te voy a dar la nueva que compré para mí ¿qué es la verde? a ver a ver chécala ¿cuál quieres? la que quieras tú yo esa la compré para mí pero como tú quieres una pues te voy a dar una nueva debes darte la usada yo quiero la negra ya sabes no es que yo traigo una de gris traigo una verde y yo quiero una negra ya porque la tenía esa ¿por qué si no se te rompió? para trabajar el pantrón rompido es el que usaba antes para trabajar y entonces digo de vez de darle la mochila usada al pollo pues le doy una nueva pero si quieres 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 ¿para cómo está bonita esta? aquella como quiera yo se la voy a dar aquel luego compro otra negra nomás ya ¿a quién le vas a dar la otra? se la quiero dar a Toño igual que la de Michelle ¿no? no se la quiero dar a Toño la mía la que traigo y compré esta para mí porque Paquito tiene una de esas ya ahí y se van a confundir de mochila yo compré esta para mí y le di y le di esta le iba a dar esta a Toño la que traigo yo pero el pollo dice que me escuchó que dijo que se le iba a dar entonces dice que mejor se la diera a él envidiazo es que en lugar de que en lugar de que se le va a dar mejor dar aquí muchas gracias y esta nuevecita esa y al pollo le iba a dar la usada pero mejor le doy la nuevecita está viendo el precio muchos gracias a ver recibo ¿de qué es? eso es de lo que compraste de que tiene el precio de lo que gasté ahí muchos gracias esta no es que se le va mejor que la bajar no son estas las cobijas esta caja esto todo esto de aquí oye ¿de atrás qué vamos a bajar? vamos a bajar todo vamos a bajar el carrito miren esto es todo lo que traemos miren nomás cómo está allá el cerrito este miren esto todo lo que traemos mira ahí se ve que bajar ese olvido y todo eso el dale para bajar el carrito tenemos que bajar el carro primero un tabal y no que vale ya venir tenemos que descargar esto gente ya así que vamos a ponernos a cambiar algo bien nos vamos a tomar un yogur ahorita para porque estamos en ayunas entonces hay que desayunar para que coman vamos a comer gente ya miren nomás vamos a comer esto me voy a comer yo un huevito con una fajita un nopal esto que es nopal eso si se come pero eso es para las vacas no ¿para las vacas no puedes comer? ¿nopal no lo come la vaca? no yo yo es primera vez que voy a probar esto la verdad nunca en mi vida lo hubiera visto nunca lo hubiera comido esperemos a ver vamos a ver si están buenos ¿a qué saben esas cosas? a nopal a nopal entonces entonces si se llama nopal se llama nopal gente se llama nopal bueno pues vamos a ver que yo la verdad se mira medio raro yo nunca en mi vida había comido nopal nopal doña Verda nopal entonces esto oh hay gachito con el tecao de crear la verdad si ahorita que ven vamos a comer que andamos ya chambeando ahorita ya casi terminamos ya primera parada que lleva Kevin que lleva Kevin ahorita te doy se vino el pollo también a ayudarnos no es de la cocina de esta de la cocina de esta de acá supervisar que todos los paquetes se ven de aquí a checar que todo está bien por eso se pone ahí es el rayo x que se pone ahí está vale aquí está yo creo que ya está bien bueno gente pues ya ahorita acabamos de entregar aquí en Bejucos y ahorita nos vamos a ir para Sacapuato ¿ah? a ver Sacapuato vamos a Sacapuato entregar ahorita allá y ahorita vamos a pasar allá a subir el carrito nomás el carro de golf que trajimos y ya ya van a caber un poquitito las cosas ya el terminal no es mucho si si es un poquito porque es este más que el terminal ahorita no se puede porque está todo bien cerrado se puso peligroso ahorita para acá mira ese es Toluca ¿no? ajá se puso peligroso para acá están las carreteras bloqueadas están cerrados todo y ahorita no se puede cruzar no hay pase no pues ¿y por qué te preguntan pues? porque supuestamente la andaban buscando y me dijeron que no tuviera dale para donde mismo y hay otra partida ¿y qué color querías? unas de cielo porque cuando yo quería uno y quería un color pastel otro ¿un color pastel? ajá un color pastel pues se da cuenta que el color es azul el pastel ajá pero ni ese tenía tenía verde rojo pero bien fuerte el pollo ahorita me va a pintar el cuarto porque me voy a cambiar ya para el cuarto de Vivian entonces me lo va a pintar ya ahorita como Vivian ya se fue ya no estamos adueñando de sus cosas de ellas ahorita ya dejó el cuarto ahí entonces ahorita vamos a darle una escurcada a ver qué el pollo se va a quedar con los calzones pero bueno andamos armando ahorita ahora el carrito que trajimos allá ahorita a ver cómo lo hacemos no, ese va arriba ahí está porque lo tenemos que ir a entregar también ahorita ese va aquí tiene que ir aquí afuera tiene que ir con este pero ahorita se va a tener que trabar en el techo está ahorita el techo cuidado con mis lentes ahí están cuidado con mis lentes ahí están abajo usted me dijo que la armada aquí si cabe si cabe ahorita la voy a poner aquí en la carretera la de esta la trae para poderla meter ahorita vamos a meter ya el carrito ya lo ya lo armamos ya y ahí está que viene ayúdala tu papá como hará ahorita estamos aquí yo estoy viendo otra vez en la calle como ves estamos aquí ya vamos para Zacapuato entregar allá y nomás que pasamos por una agüita de yo quiero una agüita de Jamaica porque ya está haciendo usted la neta está 100 112 está de caliente algo bien caliente que está toma la valida y los jardines la esa le estoy dando a probar la cámara Dena Vlogs dile está con mucha promoción hasta luego aquí está el protagonista de Dena Vlogs y nomás que ahí traemos unas nueces de las de la ardilla y le llega a Val y que se come si se acaban no hay problema ya compro otras cuando voy a llegar para allá están buenas y miren 112 de caliente algo bien calientísimo vale ahí está la gente nos vamos a tomar esta caribe esta agüita es de es de es de durazno que diga es de esa agua de durazno esta los doctores la recomiendan que uno se tome unas 5 al día para que no te deshidrate y luego ya cuando lleven 5 de estas te tomen felicidad con modelo hasta que amanezca es para que no te vayan eso ya yo no sé a mí me dijeron una receta que tomar 3 días seguidos para que no me pegara cruda digo bueno doctor yo casi no tomo pero vale vamos a hacer caso así que vamos a probarla ahí está buena sabe medicina como es recetada por el doctor no está buena pero bueno vamos a sacar puertos en el taladro miren gente ya estamos aquí estamos entregando ya ya todo ya y nomás que al carrito ya le había puesto yo todo ya lo había armado pero no cabió pues no ocupo como si dicen ustedes que todo corrigen entonces ahí ya también estamos entregando las bocinas que trajimos todo y entonces vamos a volver a poner el de este ya terminamos ya un poquito para allá todo eso voy a ir a empezar a echarlo lo que dice para lo que dice está mirando para acá para arriba seca las cajas ya está cerramos aquí déjale para que te entre el aire la que tú querías no había no la de pollo bueno gente pues ya terminamos de entregar aquí en Zacapuato son las 3 y media y como ya nos tomamos una cervecita ya está a 107 entre más cerveza más va a bajar la temperatura yo me estoy congelando el 100 y menos la de calor el pollo se quiso una cuba él ya no quiso cerveza porque engorda entonces ahorita yo la neta se me antojó una caguama entonces nos vamos a tomar una caguama ahorita me la está para Balvin por favor y luego le pidieron le pidieron limones a la señora nos lo vendió a 250 cada limón con el de ahí se va a que joder el vaso con el cinturón con el cinturón de la troca oh de verdad no ya se quiere quitar el cinturón de él Balvin yo creo que entonces le dejamos oye no me cobró el vaso eso piensas tú además sí que sí eso piensas Kevin ahora vale además sí le cobro el importe ahí están las cajas de muertos a ver hay que comprar una y llevarla eso nada más saludita Balvin de la buena saludita de la buena saludita Kevin salud con agua agua de horchata salud pues como quiera le da miedo decir salud que haya salud le pega vamos vamos es la vida de México la que me doy yo pues aquí ahí está gente pues ya ya terminamos Ahorita no se puede pasar para el Tamirano, pero no se puede pasar, está todo cerrado lo que es Coxamala, Coyuca, Arcelia, todos estamos viviendo ahorita en México, cosas bonitas aquí en Guerrero Está muy bien eso la neta lo que están haciendo, deberían entregarme al asador? Ya No se parecen a los carros de golf con el que traje yo, mira como traje feo el de aquí ¿Verdad? Sí, bien bien O va a ser muy viejo, aquel año a lo mejor Aquí viene, aquí en la esquina, aquí ya metió el de ella Aquí lo metieron Y por aquí iba a pasar yo Por aquí está ni la paña Aquí pasamos Pero sí gente, pues está viviendo ahorita aquí en México algo Ahora estos que todos se nos quedan viendo Están viendo Todos se nos disimularon Todos voltearon a verlo, qué rollo Saluditos a los de aquí de la tienda, los que están aquí que todos se nos quedaron mirando Salieron todos ahí Salieron todos ahí Yo pensé que es el cargo de la despensa No Ajá, pero como les estaba diciendo, la gente está muy bien en lo que está viviendo ahorita aquí en México Porque es que Guerrero tiene esa fama y no hay nada de eso, aquí en Guerrero son muy buenos Aquí en Guerrero no se vive nada de eso, de la fama que tiene, que se matan con machetes, que todo eso Aquí se matan a balazos también No hay nada de eso No hay nada de eso Todo el país sabe eso Ajá, pero no El puertorrego está poniendo bien fe ahorita aquí Supuestamente ¿Cuándo empezó eso, Marvin? ¿Y las nueve por qué? Pues yo digo que va a tener una semana ¿Le va a tener una semana? Después de la fiesta de Vivi Y por medio de Vivi no se casa De hecho no le iba a tocar ya Nosotros tendríamos miedo de pasar eso ¿Por qué no le dije que iba a pasar? Pues bien dicho que el 10 Que el 10 se iba a poner muy feo que nadie saliera de su casa Pero yo estaba aquí No, de ahí para adelante Oh De ahí para adelante, para acá Para acá en mi hijo Pero bueno Pues nosotros gracias a Dios gente Nos fue muy bien en el viaje, en el camino No hubo problemas Como le dije al principio del video Esta vez no Pues no estuvimos regalando dinero Como otras veces Que nos paran Y que es mucho Nada me decían ¿Cuánto vas a dejar? Le dije Pues no, nada Le dije Le dije ¿Por qué voy a dejar o qué? Pero es que esta vez Sí Pues ya andamos bien Como traigo ya el permiso a nombre mío La trailer y todo Y la otra vez Yo traigo siempre el permiso al nombre El de la trailer Lo traigo al nombre de la mujer aquella De la mamá de mis hijos Pues Entonces siempre tenían un problema Y dije ¿Qué? Que no puede pasar todo ¿Cómo no? Yo soy su esposo A ver el acta Y ya le enseñaba la acta Y ya Ok Está bien Y luego El mes pasado Que vine No Este mismo mes que cuando me vine ¿Para dónde compró tortillas? ¿Para qué? No Para el mes ¿Qué tortillas puede? El cuarto Ajá El mes pagado cuando me vine El permiso de la trailer estaba vencido El que estaba al nombre de la mujer aquella Y lo tenía vencido con la camioneta Y allí ese dinero se perdió ¿Cómo que ahora no me van a dar nada de dinero? Estoy seguro yo No me lo iban a realizar ese dinero del permiso Yo no estaba queriendo ¿Verdad? Tampoco Pero después para la gasolina servía Entonces cuando se vence el permiso y no lo entregas Pues ese dinero se lo dejan ellos ¿Sí? ¿Por qué se lo dejan? ¿Sí? ¿Cómo que ahora el precio se entregó? ¿Sí? ¿Me van a poder entregarlo a tiempo? Sí Ajá Sí Pero bueno Entonces El otro día me sacaron Querían mil dólares Le dijeron No va Luis mejor quédate la trailer Me sale mejor Y al último le di 100 dólares Pero saben como quieras Es dinerito como quieras Que te van quitando Por cualquier cosita Y ya esta vez como no había nada ¿Por qué molestar? Entonces pues no No hicieron nada Que llegan mal de ahí Ya entrando ya para San Luis Dice ¿Cuánto vas a dejar? Así de volarme ¿Cuánto vas a dejar ahorita qué? Le digo No pues nada ¿Por qué te voy a dejar? Y ya que me agarran Y que dicen Ok vamos a bajar todas las cosas Dice vamos a empezar a bajarlas Bájalas Dice no yo no bajo nada Le dije Dice ¿Por qué no las vas a bajar? Le digo Tardamos 4 horas para cargar la camioneta Le dije ¿Por qué aún me estaban pidiendo las llaves del carrito? Ajá Para bajar el carro Le digo No yo no voy a bajar nada Le digo Porque si bajas ese carro Todo se va a venir Y no lo vamos a poder acomodar Y si no importa Nosotros lo comamos Tardamos 4 horas Le dije yo Para acomodar todo ahí en la trailer Y si tú me vienes a bajar esto Ahorita que está bien caliente el sol Le digo Yo traigo un niño recién nacido Que me traeba el guachimechugüencho La mujer que parió Y el niño tiene como 2 meses Le digo Si tú me la bajas Yo voy a tardar más de 6 horas aquí Con el niño recién nacido Y en su razón Le digo Y si me lo quieres bajar Dimele gusto Te voy a hablar yo Llegamos a la casa Mira ¿Cuándo le gusta doña Berta? Le digo que por eso me cae guardo comprarlo ¿Por qué? Mira Le compré los pantalones Todo Y bien delicado Que no le gusta Que no le queda Que no sé qué Que bla 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 Le mandé las tallas Y me trae otras tallas Me dice que es talla 34 Tú sabes cómo son los padres 100 gramos allá Estaba enlojada Si estoy enlojada 100 mil meses Por aquí se está pegando un 34 ¿Para qué es talla 33? Estaba bien ancho Bien ancho Con uno Es talla 33 ¿Cuál es la intención? ¿El coraje que me da? Que se lo está medido Ella se va En la boca Placa A ver ¿Cuál es el que no le gusta pues? Esi ¿Por qué no te gustó este polio? A ver Porque es muy grande ¿Te lo compro yo? ¿Cuánto pesó? Se mira muy ¿Cuánto pesó? Se mira muy Se trago así Se mira muy formal Y tú si tu número te lejos ¿O sea mi cerro se ha medido? Thank you A ver pollo ¿Qué te trajo eh? Ya no te voy a traer más A ver pollo Estás castigado A ver ¿Qué te trajo eh? A ver ¿Ese tampoco te gusta? A ver ¿Ese tampoco te gusta? Todo cambia ¿Ese tampoco te gusta? A ver pollo A ver pollo A ver pollo A ver pollo Esa es que la voy a traer otra vez ¿No te gustan los mandarle rompidos? Sí No estás ensuciando Mira yo gente me dicen todos Ay que traes el pantalón rompido Que no se que Así los compran ya Mira aquí trae el recibo Si no te gusta me lo dices Por regresar con mi chef No me dejo No me dejo Me dejo el dinero yo Está enojada Ya la hiciste se enojada Ya la hiciste se enojada ¿Verdad? Es un mal educado Dale una like Kevin Llegate una patita men ¿Por qué puedo niuerta? Ey, pero ¿Esta caja de ustedes? Sí No la hemos pesado ¿Cuánto pesa? Ah, hay pesa Puedo echar tus cosas para atrás Para empezar la caja No la encontramos con el ma Sin medírselo Está diciendo que no se que Nos habíamos agradecido Doña verde este guachi Y estaba tomando ahorita Que sepas Yo no la compré ¿No lo vas a engañar? ¿Eh? A ver, ¿pa' dónde te gusta? Es Versace y pollo Pero Las huele ¿A qué huele de pollo? No ¿Por qué a mí ya no me pega el aroma al norte Y cuando yo estaba aquí Que llevaban las cosas al norte? Yo no traigo pa' pollo Todo esto es de pollo Hoy voy ¿Qué te sacas? Espérame No es que no te gusta Me la das para regresar Te la das a Kevin Ahí traigo un recibo ¿Para qué hay que regresar a Kevin? ¿Se las ha vendido? ¿Se las ha vendido? ¿Se las ha vendido? ¿Se las ha vendido? Yo te compré una ¿Ya está? Aquí tienes el precio ¿Cuál? ¿Tú sabes con cómo gasto con trabajo? Yo te la compro pues ¿Cuál? ¿Cuál? Yo la neta le quería traer algo Kevin Yo no tuve nada de tiempo La neta Yo no tuve tiempo No tuve tiempo Yo nada Mi madre y la gente vio aquí Yo no No jugué a las tierras a comprar nada ¿Tú sabes lo estresado que anda uno? Para que luego diga que no le gusta ¿Para dónde te que venga te voy a traer yo? ¿Qué? Te voy a traer mi corazón ¿Dices que eres Kelly verdad? Sí No Dices que es L ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? A ver, estábame la neta ¿Pasó la neta? ¿Pasó la neta? ¿Pasó la neta? ¿Pasó la neta? Mira, se cayó una etiqueta ya No ¿Dices que es? No, soy grande No, soy grande Yo soy grande L La L es grande La L es grande Yo no soy grande ¿Cómo? Es L Tú me dices L, yo te traje L No 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 Pero ese color está bien feo Pollo Lo voy a manchar bien rápido Sí Ya para que salgan, no para que andan de puta la vaca Las que no te caen, me la regresas para cambiar Mira esa, mira como tiene el pico, mira esta fea Esa bonita, esa Esa Está fea, tú y que está fea No, que está fea, gallo eso, no te la pongas Córrete Te compro esa negra Ahí traigo los recientes, las que no te quieran y me la dan Esos son los que le compré a mi guachillo Igual ¿Para uno? Para ti Sí, sí le quedan Y es para cuando se mete al agua Sí Sí, sí le quedan ¿Para uno le quedan? ¿Tú crees que si trae aquel puesto va a decir Ah déjame una cambra de zapatos Va a decir Dani Para no meterme la barba ¿Para quédeme el salso? Yo tengo un reciente ahí ¿Y a mí que me compraste? A ti con traje No, esa es mía, esa es mía Esa es mía ¿Por qué tienen unidos de muertos? ¿Ya les quiero? ¿A mí no me compraste nada? ¿Están viendo unidos de muertos? Tú vas para allá ¿Se merece un tema muy importante? Hay muchas funerarias ¿Mija de verdad? ¿Estás hablando de...? ¿Ya te vas a morir o qué? ¿Eso es la boca que se compone, miga? ¿No crees que te vas a morir ya por eso? ¿Eso te va a quitar? ¿Eso es la boca que te va a quitar? ¿Eso es la boca que te va a quitar? No sé si conozco mi cuerpo Ok, ¿me pedís L? ¿Ahí está L? ¿L? ¿Qué pedís? Dice, quiero M O sea, pide y no sabe qué talla es ¿Qué? 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 Es que tú le traje un 34 ¿Por qué traje un 33? ¿Le compro? No es cierto Le compré pantalones y le dije Para que se le está como un muchachito Ajá Dice que no le traje shorts Quiere andar como con pants, con shorts Iba decir como Kevin Ahí todo chulo Yo iba a decir como Kevin ¿Y yo qué? Yo iba a decir como Kevin ¿Y yo iba a decir como Kevin? ¿Y yo iba a decir como Kevin? ¿Y yo iba a decir como Kevin? Ya te tiró dos Kevin Ya van dos ¿Ya la trae Kevin? No, fue en la mañana ¿Qué te dijo en la mañana? Que... ¿Por qué le regalas? ¿Cómo dijo? Dijo ¿No? Dijo En lugar de que le dejas correr Dame la mochila a mí Y Kevin va caminando muy concha Y le dice ¿Excuse? No Iba con la mochila y él puesto pues Y iba pasando al lado después Y mejor en vez de que le dejas correr Dámelo así ¿Pero tú por qué te picas? Pergúnta la mochila pues Si no la otra respuesta No, no ¿Por qué te picas Ken? Porque me dio una mochila a Michelle a mí ¿Pero no hay gorrero? A ver ¿No soy gorrero? No, güey ¿Y luego qué más pues lo vas a sacar? ¿Y para mí? Yo te voy a comprar a ti si sientas El ropero lleno de ropa ¿Tengo qué? ¿Cuál ropero? Allá arriba ¿Tienes ganchos? Oye, ¿dónde están mis calzones que me han pedido el otro día? Yo nomás, yo dejé calzones y calcetines Y pantalones Si son de vieja, son de Kevin Los que dejó Kevin A ver, ¿dónde? Esa es roja Son calzones y playeras Son del gordo ¿Dónde? No, yo en el baño cuando me bañé Dejé la cama de ropa Dejé pantalones Y dejé camisas Y dejé calzones y calcetines Yo me compré mi ropa también Pollo, tú me robaste mis calzones A ver qué calzones traes Unos grises A ver A ver, a ver qué se llama Mira Mira, ya ven que tú los traes De Kevin ¿De quién es? No, esa estaba allá arriba Ah, no, ella tiene el hombro para cargar ¿De quién es? ¿Quién está allá arriba en el baño? Esas son las mujeres Esas Ah, pues, tú te llevaste mis calzones y mis calcetines ¿Yo qué? A ver qué calzones traes A ver, decímoslo Primero, los calcetines traigo unos que yo compré ahí A ver, a ver los calzones A ver, seguímoslos A ver ¿Por qué? A ver, decímoslo Con solamente enseñártelo No A ver A ver Tienes mucha gente víbora Mala puntita A ver, ni que fuera tanga Ahí está Ahí son los míos Ahí está Ahí son los míos Ahí está Ahí son los míos Tú no tienes ni wotser negros, ni grises Tú tienes puro reírta, puro ahogado Porque ese día tú me mandaste a traerlos Para que te fueras a caminar ¿Cómo lo sabes? Ya los revisaste, ya Ya voy a revisarlos, ya Ya me mandó ese día Puedo buscar todos Porque ya se quedan quitados ¿Qué? ¿Me entieres el día de la boda de Vivi? ¿Qué tal? ¿Quién está? ¿El día de la boda de Vivi? ¿Qué día me sale? Por favor me mandaron abajo para arriba Me mandó por calzones Y el de se me está diciendo que fuera por ellos Ah, tienes que decir algo que no sabemos Que el local de la cabeza es lo que te quité a ti No, no, no se te quité a ti ¿No te quité el menú para roper? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.